... Estamos en comunicación con el querido Paco Durañona. Buen día, Paco. A este lo conozco. Buen día, ¿cómo andan? Un gusto hablar con ustedes. Un abrazo grande ahí, a toda la mesa. Igualmente, muchísimas gracias, Paco, por la comunicación. No, por favor. Nos interesó mucho un concepto que tiraste el otro día, que seguimos viendo, sobre que hay que hacer un plan para que la gente se instale en los lugares donde vive, o que no se desordene la cultura local y que se enriquezca con una forma de generar generar asentamiento, ¿no? Exactamente. Sí. Y eso está definido, de algún modo, en el concepto que nosotros hemos utilizado para impulsar esta mirada, que es el arraigo. como ver el arraigo en la Argentina, que, de algún modo, es volver al federalismo, volver a esa mirada de una Argentina poblada en cada una de sus regiones, en cada una de sus comunidades, poder, de algún modo, empezar a darle fin, en este siglo XXI, al conflicto unitarios y federales, centralismo, centralismo portuario, porteño, que nos aqueja hace más de 150 años y que no hemos podido resolver. Incluso, en este momento, hay libros y publicaciones de periodistas muy reconocidos, más allá de la postura ideológica o mirada que tengan, que justamente plantean esta cuestión, la de la conurbanización, como el drama estructural de la Argentina. Y por eso fundamos el punto arraigo, que estamos muy prontos a editar un libro, un texto, que reúne artículos de grandes figuras de la política argentina. También bastante amplio el espectro de los autores, desde Coqui Capitanich a Guado de Pedro, pasando por Juan Manuel Urtubey o Facundo Manes, y por supuesto muchos actores y representantes locales, porque es fundamental justamente coordinar las miradas y el trabajo entre lo local y lo nacional. Y la verdad que nos sentimos muy contentos y orgullosos porque hemos logrado lo que cualquier dirigente político, o pensador, o impulsor de una idea, o de una propuesta, o de una interpretación, pretende, ¿no?, como meta fundamental, que es que se instale. Y hemos logrado esa instalación, vemos como Guado de Pedro, como ministro del Interior y posible precandidato, lleva bien alta la bandera del arraigo, ¿no?, como uno de sus planteos centrales. Y bueno, y el propio gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, eligió San Antonio de Areco el día viernes, en la Universidad Nacional de San Antonio de Areco, que es una universidad producto de nuestro modelo de arraigo, es la última que se creó en la Argentina, y es un modelo absolutamente particular, porque es una universidad anclada en un territorio de 30.000 habitantes. Creo que no hay ningún otro modelo así, obviamente es una universidad para la región, ¿no?, para todos los municipios de esa cantidad de habitantes que están en nuestra zona, pero que no había hasta ahora posibilidad de acceder a estudios superiores, y pretendemos que esta política se replique a lo largo y a lo ancho. Bueno, Axel eligió esta universidad para desarrollar la jornada El Derecho al Futuro, El Derecho al Arraigo, y dio una clase magistral también, donde se centró justamente en la importancia de trabajar en este punto. Nosotros estamos convencidos que esta debería ser una de las propuestas principales del peronismo, de frente de todos, de cara a esta elección, para empezar a quitarnos un poco el traje de un partido que se ha conurbanizado al extremo, y volver a ser el movimiento nacional y federal que siempre fuimos, que fuimos originalmente, y que creemos que va a enamorar y que va a abrazar a todas las comunidades de la Argentina, porque para nosotros es lo mismo el argentino que vive en una gran ciudad con todos los servicios y comodidades, que el argentino que vive en un pueblo lejano, de poca cantidad de habitantes, y sin importar su ubicación geográfica. Así que, básicamente, a esto nos referimos cuando hablamos de arraigo. Paco, hay mucho respeto alrededor de tu gestión en la municipalidad, pero también se te ve como alguien que excede su experiencia y que está pensando en cosas más grandes, y la verdad que se necesita un pensamiento más grande, porque el país está como demorado hasta nuevo aviso, digamos. Nos roban por todos lados, las fronteras no existen, ahora está haciendo una gran tarea castañeto al frente de todo el sistema de la FED. Sí, absolutamente de acuerdo. Pero, digamos, hasta ahora hemos estado colgados de un gancho donde todo el mundo, por el Paraná o por lo que sea, se llevan esas riquezas, los planes del gas del sur de Vaca Muerta, están más para pagar la deuda que para promover el desarrollo de las provincias del norte, que podría haberse llevado el gas con el mismo costo o con el mismo empujón adentro del país y no afuera, y afuera es para que ingrese dinero y el dinero se va a ir al fondo monetario. Es decir, el país está en un punto de desorganización y de poca defensa gravísimo, gravísimo, al borde de la disolución. Decir que adentro hay argentinos que tienen un concepto de pertenencia y de grandeza, que son la mayoría de los argentinos, digamos, subgobernados, pero que la clase política está muy lejos de asegurar un desarrollo serio de un país con enormes posibilidades. Y con honor me lidera algo también. Sí, 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 coincido plenamente con tu mirada y obviamente el peronismo se tiene que hacer cargo, de esto que vos planteás y que, por supuesto, reconozco y también como parte del sistema político me hago cargo. Me hago cargo, pero también diciendo que nosotros, desde nuestro pequeño lugar, desde nuestro pequeño territorio que es San Antonio de Areco y ahora en la legislatura bonaerense, nunca hemos dejado de plantear a viva voz, no sin costos políticos, pero obviamente eso es lo último que debería importar, que nuestra fuerza política, con su historia, con lo que significa, con su cultura, sí o sí, está obligado a generar una transformación, un cambio muy profundo en la manera de hacer política para el inicio de un nuevo ciclo. No podemos conformarnos, más allá de lo extraordinario que fue, y esto es indiscutible, pero no por indiscutible y extraordinario, tiene que ser un tapón, y hablo de lo que fue la llegada de Néstor Kirchner a la presidencia y el inicio del ciclo del kirchnerismo en la Argentina, que marcó a fuego el siglo XXI y a nosotros también como militantes y dirigentes políticos. Ahora, y por supuesto también Cristina, ¿no? Pero eso no puede ser el argumento para que nos quedemos congelados en el tiempo y después de 20 años repitiendo como loros sin poder generar propuesta y debate que Cristina tiene que ser presidenta, a pesar de que ella viene diciendo claramente no solamente que no va a ser candidata, sino exigiéndonos que despleguemos nuestros bastones de mariscales, lo que los peronistas entendemos perfectamente lo que quiere decir. Entonces, hay una gran responsabilidad de parte nuestra en asumir el tiempo que nos toca. Y este tiempo que nos toca es el que vos decías recién, debate, discusión, definición de un programa, de un rumbo. Bueno, más claro que lo que dijo Cristina en la placa respecto a todo esto que vos acabas de plantear sobre la política económica, sobre la defensa de la soberanía, sobre la infraestructura, sobre que no hay nada que venga a salvar la Argentina, ni un gasoducto, ni un descubrimiento petrolífero o hidrocarburífero, ni tampoco ningún iluminado. Y también fue muy categórica respecto a la necesidad de contar con un programa de gobierno. Es cierto que hace ruido cuando se dice eso, ¿no? Porque estamos gobernando nosotros y sin programa de gobierno. Más allá de todas las circunstancias que ya sabemos que sucedieron durante estos cuatro años y que es legítimo reconocerle al presidente que eso y los que hemos tenido experiencia de gobierno fueron situaciones realmente inesperadas y extraordinarias que las condujo de una manera realmente importante en cuanto al sostenimiento de las pymes, del refortalecimiento del sistema de salud... Bueno, eso marca que aún cuando no conforme a la masa peronista, un peronista es mucho mejor que el enemigo del pueblo y de la patria, ¿no? Bueno, y esto que acabas de decir, que lo pienso todo el tiempo, es un gran argumento para encarar esta campaña. Y un gran argumento, ¿no?, para decir, para hacer política del miedo, de ojo que viene el cuco, ustedes ya saben lo que significa el macrismo. A mí no me convence mucho esa campaña, ¿no?, de apostar al supuesto defecto del adversario. Pero sí me parece importante explicar que frente a todo lo que se vivió en estos cuatro años y todas las posibilidades que realmente son muy importantes de aquí en adelante, en el marco de lo que recién referíamos, cuestiones de energía, de producción de alimentos, tener todavía pendiente una cuestión con el FMI, que hay que saber cómo conducirlo. La propia Cristina planteando que hay que rediscutir los términos de ese acuerdo y claramente eso tiene que ser parte de la campaña electoral, ¿no?, decirlo, explicar y cuál va a ser nuestra propuesta respecto a la relación con el fondo. Ricardo Plazaala te quiere hacer una pregunta. Sí, Paco, más o menos en línea con lo que estás diciendo vos, porque hay críticas internas, digamos, de nuestro sector que parecen hechas por la oposición, digamos, críticas gorilas, diría, como si no hubiera habido nada más que responsabilidad nuestra en la gobernanza de este país, que otros factores no influyeron y que la verdad no se hizo nada de lo que se debería haber hecho. ¿Vos tenés un balance de esto que hemos hecho? ¿Positivo, negativo, regular? No, no, la verdad es que no puedo entrar en el esquema de criticar a nuestro gobierno como si fuéramos ajenos a esto que sucedió durante los cuatro años y ajenos al éxito rotundo que tuvo la estrategia electoral construida en el año 2019 por la propia Cristina. Me parece que eso también termina más siendo un ayote de especulación para intentar correrse de los problemas que asumir las responsabilidades. Prefiero reconocer nuestra participación dentro del Frente de Todos y todo lo que ha significado la sucesión de plagas que hemos tenido en estos cuatro años y la manera en que el gobierno se ha plantado para afrontarlas. Obviamente que tengo profundas críticas entre las que coincido ampliamente en muchas de las que se plantean adentro del espacio político, pero una cosa es decir, deberíamos haber trabajado más fuertemente en mejorar el ingreso de los trabajadores porque han perdido participación en el reparto de las ganancias, que es absolutamente correcto y es una tarea titánica que hay que hacer. Alguien lo dijo al principio de esta nota y lo dijo Cristina también el otro día a partir de un trabajo mucho más profundo de nuestras agencias de recaudación. Pero eso no me va a llevar a decir que este gobierno fue un desastre, que nos traicionó, ni tampoco términos duros, que además humildemente y desde mi mirada relativa no comparto que eso sea el diagnóstico. Me parece que llegamos después de situaciones realmente impensadas, con impacto mundial y muy fuertes, no de corta duración, sino que la pandemia duró dos años por llevar ese tema y después también el impacto que tuvo la cuestión de la guerra en Europa. Y uno dirá, bueno, pero ¿por qué los otros países no han tenido las situaciones que hoy se ven en la Argentina? Bueno, no sé, me gustaría discutir más fuerte esa situación. Que tengamos más inflación que otros países no significa que nos haya ido peor. Realmente cuando uno sale a la calle y sale a caminar a cualquier lugar, acá el fin de semana en San Antonio de Areco, un fin de semana largo como este o un fin de semana normal. Ayer fui a la cancha de Boca, con mis hijos y sobrinos. No, 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 tuvimos que ir hasta Pilar para encontrar un lugar para poder comer un pati, porque estaba todo explotado, pero todo explotado. La Boca, todos los barcitos, la pizzería de la Boca, obviamente había jugado Boca, pero pasamos por 9 de Julio y la Valle y llega un mar de gente. Autos por todos lados, la cancha llena, y el fin de mes. Obviamente que hay situaciones muy duras que hay que resolver, pero querer convencernos que esto es un desastre, que se parece a lo que vivió la Argentina antes del 2019, no, no, no. Yo no voy a entrar en esa, y me parece que tampoco es inteligente que nosotros del peronismo lo hagamos. Te paso un aporte, un título del diario Clarín, muy capcioso, dice, crisis, ¿no?, en la volanta, y el título dice, masa acelera la suba del dólar y de las tasas para ajustarse al pedido del Fondo Monetario. O sea, se entiende, ¿no? Masa acelera la suba del dólar, según Clarín. Sí, bueno, la verdad es que, ¿cuál es la situación que me parece que Cristina lo volvió a plantear el otro día? Se hizo un acuerdo con el fondo que, en aquel momento, el ejemplo más claro, Máximo Kirchner lo discutió y se opuso, pero bueno, en su momento no hubo una reacción mayoritaria, o por falta de conocimiento, o porque no imaginábamos el impacto que eso podía tener, o por cualquier otra circunstancia, o porque el ministro Guzmán no explicó como debió haber explicado. Me cuesta mucho igual creer esta última... No sé, un ministro... Yo fui intendente, si firmo algo que después me entero que había algún párrafo adentro que no me convencía, lo último que haría es hacer responsable al funcionario de turno que me acercó a ese papel. Y más cuando se trata de algo tan sensible como un acuerdo de estas características, tiene que conocer hasta las comas. Pero bueno, quizás no tuvimos la posibilidad de ver el impacto que eso podría tener en el corto y en el mediano plazo en la Argentina. Bueno, hay que rediscutirlo, no tiene nada de malo y está dentro de las reglas del juego, y es lo que hay que hacer, y esto es lo que recibimos post-Macri, post-pandemia, y encima en el marco de una guerra con un tema que a nosotros nos impacta, como es la cuestión energética. Entonces, bueno, hasta tanto podamos reacomodar los puntos con el Fondo Monetario, y sí, vamos a tener situaciones conflictivas y de profunda discusión respecto de las medidas de política económica y el rumbo que hay que tomar, principalmente las medidas coyunturales, que a veces son medidas desesperadas porque no queda otra o porque no podemos salirnos de los límites que nos puso el Fondo. Sí, muchos quisiéramos decir, no le cumplamos más al Fondo y hagamos lo que tenemos que hacer con nuestras propias decisiones y con nuestros propios recursos. Bueno, pero ese no es el mundo actual. Ese no es tampoco la mirada de la globalización o de la mundialización que planteaba Perón. En Argentina no se puede correr de ese concierto internacional porque se nos caerían miles de inversiones en infraestructura que vienen financiadas por organismos internacionales de crédito. Entonces, hasta tanto suceda eso, tenemos que bancar la situación. Nos guste más, nos guste menos, y hay que reconocer que Sergio Massa está poniendo el cuerpo para poder llevar esto adelante. Y con esto cierro este tema, pero me parece central. Yo prefiero un compañero que estemos todos pudiendo decir nuestra opinión para acá, para allá, me gustó, no me gustó, pero prefiero siempre que sea un compañero que esté al frente del gobierno y que esté al frente del Ministerio de Economía tratando de llevar adelante esta suerte de ajustes, pero siempre con una mirada volcada en nuestra concepción peronista, que es un poco lo que dice Guillermo Moreno, que entregarle el gobierno a otra fuerza política de mirada neoliberal o de mercado o de relaciones carnales... Sí, eso está claro, eso está claro. ...que ya sabemos las consecuencias terribles que eso va a tener. Bueno, es un momento que nos toca bancar. Acá no hay matices en la elección. Paco, te agradecemos muchísimo la entrevista. Sabés que sos una persona respetada, que los compañeros siguen, y que estás dentro de la zona de interés de los compañeros. Así que agradecemos lo que haces y lo que has hecho. Por favor, por favor, Lélez. Es muchísimo eso, me llenan de orgullo. A mí me enorgullece ser un compañero militante que pueda hablar, que podamos hablar entre nosotros y decirnos lo que pensamos con absoluta sinceridad y los respeto a ustedes que dedican tiempo a comunicar, a pensar, a ayudarnos, a pensar, que es muchísimo, es un montón. Un domingo a esta hora, laburando en esto, la admiración es mía hacia ustedes. Así que muchas gracias. Muchísimas gracias, Paco. Gracias por tu consejo. Un abrazo. La Mañana del Domingo con Martín García. Al amigo, todo. Al enemigo, ni justicia. Porque en esto no se puede tener dualidades.